¿Qué nombre? Walter ¿Cómo estuvo la carrera, Walter? Bien, de bien ¿Cuánto tiempo hiciste? ¿Muy cansado? 44, sí, bastante ¿De dónde venís? De Montevideo ¿De Montevideo viniste específicamente para la carrera, no más? Sí, para la carrera ¿Y cómo terminaste? Bien, 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 bien ¿Cansado, más o menos? Muerto, le guía ¿Y entrenaste un poco antes de venir o viniste a correr, no más? No, no, estuve entrenando un poco, estuve entrenando un poco Pero muy poco, muy poco Estamos con... Betina Betina, ¿de dónde viene? De Montevideo, soy la mamá de él Ah, ¿la mamá también corrió, la madre? Sí, también ¿Y cómo le fue, madre e hija, corriendo la primera vez que salen a correr los dos juntos? He ido a otras, no, junto a la primera Sí ¿Cómo le fue a usted? ¿Terminó muy cansada? Muchísimo, bastante, sí ¿Está entrenando o vino a correr sin entrenar? Vino, nomás hace años que no corría Se mandó a la guerra con un escarbadiente prácticamente Sí, me presionaron, entonces tuve que venir Una genia, una genia Bueno, muchas gracias, madre e hijo acá corriendo En la 7K Atlántida Estamos con Michael, uno de los corredores de Atlántida Corre 7K Michael, ¿cómo estuvo la carrera? Muy linda, bien organizada Me sentí cómodo Un poco de viento, pero estuvo muy linda No, no, venimos entrenando Ahora tenemos el kilómetro, el 21 kilómetro La de media maratón Está, entrenando pa' esa, duro ¿De dónde vienen? De Montevideo, Villa García ¿Cómo se enteraron de la carrera? Por internet, InfoDeporte Estamos con Leandro Que se vino desde Fray Marcos, Atlántida Desde Fray Marcos, departamento de Florida A correr aquí de Atlántida ¿Cómo se enteraron de la carrera? Y nos invitó uno de los organizadores El entrenador de la Costa Corre Y por intermedio de nuestra profesora Nos mandó la invitación y estamos acá ¿Cómo te fue? ¿Qué tiempo hiciste? 28, 23, hice Y bastante bien, bajé un minuto En lo que son los 7 kilómetros ¿Con más de tus expectativas? Sí, sí, la verdad que sí Al ser la primera edición de esta Costa Corre Estábamos todos pendientes de lo que sería el circuito Pero bastante bien, bastante lindo Un poco duro el último repecho Puesto ahí estratégicamente en el último kilómetro Pero muy lindo, la verdad ¿Están entrenando entonces? ¿Llegaste hoy con bastante entrenamiento arriba? Sí, estamos entrenando Es un grupo que no para Para un mes en las vacaciones nomás Pero ya hace como dos años que está el grupo Entrenando, así que está a full Estamos con el DOC Del grupo La Costa de Entrenamiento Comenzando la semana de turismo en Atlántida ¿Cómo estuvo DOC la carrera? Yo creo que esto Verdaderamente estamos muy contentos Y realmente colmó todas las expectativas Y algo más de lo que nosotros pensábamos que iba a suceder ¿Terminó muy cansado o estaba para seguir corriendo? Bueno, en realidad yo estuve más en la parte organizativa El compañero sí participó Pero bueno, la verdad que Esto lleva tiempo a armar Y hay que esforzarse Y sacrificarse bastante por esto Pero bueno, todo ha salido muy lindo Y ha sido para nosotros espectacular Amigo, ¿cómo terminó la carrera? ¿Cansado? Cansado, pero muy contento por la organización Por toda la gente que concurrió Que salió todo impecable Y bueno, es la primera Y esperemos que para el año que viene Estemos de nuevo acá, al firme ¿Cómo estuvo el circuito? ¿Mucho viento ya? Un poco de viento sobre la rambla Pero después Muy agradable el circuito Muy bueno Comenzando la semana de turismo Y estamos con Céline Que se vino desde Bélgica Para correr la carrera Sí, sí Bueno, unos cuantos kilómetros Recorriste para venir hasta acá Corriste 7 ¿Cómo terminaste? ¿Muy cansada? Muy cansada Pero fue una buena carrera Muy linda Y... Pero llegué bien ¿Cómo estuvo el circuito? ¿Mucho viento? Sí, mucho viento Pero mejor Porque hace mucho calor Sí ¿Cómo te gusta Uruguay? ¿Es lindo? ¿Vas a quedarte unos cuantos días? Sí, es lindo A mí me gusta mucho Atlántida Afuera de la ciudad Y la costa está preciosa acá ¿Te gusta la playa también? Sí, la playa me encantó Bueno, gracias por estos minutos Y bienvenido a Uruguay Gracias 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 por ver el video.